Hola amigos de Playmakers, los saluda desde Guadalajara, Aditi Sotomayor, ciudad sede del partido de mañana entre Chivas y Querétaro, que se llevará a cabo en punto de las 21.06 horas. Y el día de hoy les traigo la previa del mismo. Empecemos diciendo que el rebaño oficialmente se encuentra en crisis, debido a que de sus últimos 20 partidos únicamente ha podido ganar 3. Y a pesar de que este torneo ha tenido ausencias por idas a selección y lesiones, no es un pretexto para que el campeón se encuentre en la última posición de la tabla general. Por parte de Gallos, ellos se encuentran en la penúltima posición de la tabla porcentual. El tema del descenso los ha tenido algo distraídos, y no los deja concentrarse del todo para sumar aún con equipos que no han sido tan fuertes este torneo. Chivas se encuentra con 3 unidades en el lugar número 18, mientras que Querétaro, con 8 unidades, se encuentra en la posición número 9. Los jugadores a seguir serán Javier Güemes, quien llegará el día de mañana a 100 partidos en Liga MX, con 478 minutos en Querétaro. Por parte de Chivas, el seleccionado y convocado una vez más, Orbelín Pineda, quien podremos ver su actuación y saber por qué lo convocaron una vez más, ya que se ha vuelto un favorito de Osorio y sin duda una pieza clave en la titularidad del rebaño. No hay que olvidar que después de dos partidos de suspensión, Matías Almeida regresa al banquillo. Sin duda le dará fortaleza y seguridad a su equipo. Esperemos que sea un partido muy llamativo y entretenido. Sería lo mejor. ¿No lo creen? Les mando saludos. Hasta pronto.